Hola, ¿qué tal mi gente? Pues estamos de nuevo su amigo Luis Valenzuela, hasta tu casa. Estamos de nuevo aquí, ya saben, pues, con nuestra cápsula informativa, nuestra cápsula fitness, mejorando nuestra salud semana con semana. Hoy en nuestro pequeño momento informativo les voy a hablar sobre los somatotipos. ¿Qué son los somatotipos? Pues son los tipos de cuerpos y de metabolismo que existen en todas las personas. Todos tenemos un somatotipo en nuestro cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a explicar cuáles son. Constamos de tres tipos de cuerpo. Es nuestro cuerpo ectomorfo, nuestro cuerpo mesomorfo y el cuerpo ectomorfo. ¿A qué me refiero con esto? El tipo de cuerpo ectomorfo. ¿Quiénes son los ectomorfos? Son las personas que son, pues, delgadas por naturaleza. ¿Qué las caracteriza? Tener un metabolismo más rápido. No absorben grasas, no absorben músculo, es muy difícil que lo construyan. Sin embargo, pues, claro que todo es posible, solamente que les cuesta un poquito más de trabajo. Son por naturaleza delgados y son los que nosotros conocemos como el cuerpo. Como los flaquitos marcaditos. De ahí les voy a explicar qué es un cuerpo mesomorfo. El mesomorfo es nuestro intermedio. Es el tipo de metabolismo normal que tanto absorbe grasas, absorbe calorías, absorbe absolutamente todo de una manera fácil. Sintetiza todos los nutrientes de una manera tranquila y normal. Y tienden a ser los cuerpos un poco más atléticos. Tienden a ser y se pueden reconocer por las características que lleva su cuerpo de una cintura un poco más pequeña, unos hombros un poco más anchos. ¿A qué me refiero con estos? Pues son los cuerpos que nosotros conocemos como los famosos atléticos. Los que se ven más mamaditos, como los dicen. Y de ahí nos vamos hasta nuestro extremo, el cual es el cuerpo endomorfo. El endomorfo, pues, como lo dice su nombre, son los cuerpos que simplemente no absorben los nutrientes y tienen un metabolismo un poquito más lento. Pues, tardan. Tarda su metabolismo en digerir muchas cosas y tienden, pues, a ser gorditos, a acumular un poquito de grasa y que su construcción de músculo sea un poquito más difícil. Sin embargo, pues son conocidos por ser de cuerpos anchos, caderas anchas, hombros anchos y a ser los famosos gorditos o toscos. En la cápsula de ejercicios, como ya lo saben, pues, vamos a agregar dos ejercicios nuevos esta semana, diferentes a los que ya teníamos la semana pasada, pero sin embargo van a ser acumulativos. Vamos a hacer los dos ejercicios que ya se les encargaron de tarea y le vamos a agregar estos dos que les voy a explicar en este momento. El primer ejercicio es un trabajo de tríceps, es un trabajo de brazo. Ya saben, para los gorditos que nos cuelgan aquí, el ejercicio se llaman fondos. Vamos a ocupar cualquier base que tengamos, ya sea una silla, una mesa, un sillón, lo que sea que tengamos, nos funciona para poder realizar este ejercicio. En este ejercicio solamente vamos a darle la espalda al objeto que vayamos a necesitar. Vamos a poner nuestras palmas de las manos y vamos a estirar nuestras piernas a manera de poder bajar y hacer una buena flexión de hombros. Acá. Nuestros hombros y nuestros codos, como se pueden dar cuenta, pueden llegar desde los 90 hasta los 75 grados y levantamos. Aquí. Esta es la manera más sencilla de realizar el ejercicio y ahora les voy a explicar nuestro segundo ejercicio acumulativo de esta semana. Es un trabajo de abdomen. Vamos a trabajar el centro de nuestro cuerpo para dar un poquito más de fuerza a nuestros ejercicios cardiovasculares que se encargaron la semana pasada. De igual manera, en el banquito, en la silla o en el sillón que vayamos a ocupar, vamos a sentarnos, ponemos nuestras manitas un poquito atrás, nos recargamos y simplemente vamos a levantar las piernas y a flexionar hacia nuestro pecho. Aquí, de esta manera, se estiran bien las piernas y se contraen lo más que se pueda. Este ejercicio se llama Crunch para abdominales. Son los dos ejercicios que vamos a llevar esta semana y vamos a acumular junto con los dos que les puse la semana pasada. Bueno, pues ya saben, su amigo Luis Valenzuela se despide de ustedes en el programa Hasta Su Casa deseándoles un excelente fin de semana, un excelente inicio de semana. Ya saben, la salud no cuesta nada por nosotros, por los nuestros. Simplemente es un poquito de esfuerzo y ya ven, desde la comunidad de donde lo quieran hacer, cualquier objeto que se tenga se va a ocupar. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Si quieren, a lo mejor un entrenamiento un poquito más enfocado a ustedes mismos, a lo mejor ya un poquito más preparados y con un poquito más de intensidad, pues los invito, ya saben, mi Facebook Luis Valenzuela y mi WhatsApp para aclaraciones, dudas o consultas. Lo podrán ver aquí abajo. Les mando muchos saludos, les mando un besote y nos vemos en la próxima semana.